Yo me las arreglo como puedo. Hago pan y torta para darle de comer a mis hijos. Me llamo Ángela Echagüe. Tengo 29 años. Como si tuviera 40. Uno si pide, no le dan. Si roba, lo mete en preso. Si trabaja, lo critican. Y al final, ¿cómo uno va a vivir? Cuando no he sido sirvienta, he sido mucama. Cuando no ayudante de cocina, nunca pude tener nada. Mire, y ahora, menos que antes. Los otros días vinieron a avisarme que si quería trabajar. Pero mediodía, sin la nena. ¿Y a dónde? ¿Cómo voy a dejar la nena? Me cobran 20 pesos por mediodía para cuidarme la nena. 20 pesos. Cuando yo voy a ganar a lo mejor 9 o 10 pesos por día. Yo acá, en esto que estoy trabajando, gasté 10 pesos. Fuera que debo la levadura que saqué de la panadería. O sea, debo otras cositas más. Imagínese, yo no puedo trabajar sin que tenga algún provecho. Aunque sea de 5 o 7 pesos que me saque. Ya es una ayuda para la comida, ¿no? Y al Enrique, cuando le va bien con el diario, me sabe traer 10, 12, 15 pesos. Ayer se quedó con todos los diarios, con los interiores. Antes le resultaba ir al Tiredie. Con esa ayuda, también es una ayuda, ustedes saben. Aunque no quieran creer ustedes, muchos y muchas comían con la plata del Tiredie.